Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 10 de mayo. 10 de mayo, Día de las Madres, muchas felicidades a todas las mamás. La Secretaría de la Defensa Nacional pide investigar el video donde aparece un soldado disparándole a un detenido tras el asesinato de cuatro soldados durante el operativo contra ladrones de combustible en Puebla. El gobierno federal rechaza el informe que dice que México es el primer país con más asesinatos después de Siria. Los funerales de los 14 muertos por la explosión en una casa que almacenaba cohetones en un municipio de Puebla. Tres muertos alborgaron una camioneta de transporte turístico cerca de las pirámides de Teotihuacán. La narcofiesta en el penal estatal de Puente Grande, allá en Jalisco, fue en 2013, dice el fiscal de Jalisco. El diario británico The Guardian indemniza a la abogada mexicana Aurora Pierdán por un artículo publicado en agosto. Dice el periódico británico The Guardian que la información es errónea y difamatoria. La abogada Pierdán me dijo que va a proceder legalmente contra medios y contra quienes publicaron la información de apellidos Montenegro y Roa. El senador Armando Rios Piter me dijo que no está pareja a la cancha para las candidaturas independientes. Trump dice que el próximo director del FBI hará un mejor trabajo. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 19 pesos y en ventanillas en 19.30. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.